¿Cómo están? Gusto de saludarles. Queremos hablar hoy de un tema bien particular. ¿Sabe usted lo que son las elecciones primarias municipales? ¿Cuáles son las características de este proceso eleccionario? Bueno, para saber un poco de ello, tenemos como invitada el día de hoy a una abogada, a una persona destacada ya en este ámbito electoral que nos ha acompañado en distintos procesos parlamentarios, presidenciales y de alcaldes. Me refiero a la directora del CERVEL Atacama, la señora María Isabel Barón, a quien saludamos. ¿Cómo está, directora? Gusto de saludarla. Buenas, buenas. ¿Cómo estás tú? Directora, si bien las elecciones primarias se aplicaron en las presidenciales anteriores, es inédito en el ámbito municipal. ¿Cuáles son las características propias de este proceso? Bueno, mira, las características propias de una elección primaria es una elección para partidos políticos, de tal manera que los pactos que existen entre los diversos partidos políticos puedan determinar un candidato de consenso. Es decir, existen varios partidos políticos y desde luego cada uno de ellos piensa que su candidato es el mejor. Entonces, tienen la posibilidad a través de la ley de primaria de convocar a una elección para que sus afiliados a los partidos políticos, como los independientes, puedan decidir a través de la ZUNA quién es el mejor representante de este pacto. Acá en la región de Atacama, ¿en cuántas comunas se van a afectar primarias? Solamente en la comuna de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla. Tenemos tres comunas de las nueve que existen en la región. Si no me equivoco, en Copiapó y Caldera las primarias son de la nueva mayoría. Y en Tierra Amarilla es del pacto Chile-Vamos. Ahora, ¿son vinculantes estas elecciones? Por supuesto que sí, ese es uno de los objetivos fundamentales también de la elección primaria, que ésta sea vinculante, de tal manera que el candidato que sea electo en la primaria pueda ir en las elecciones definitivas del día 23 de octubre del año en curso. Y desde luego el resto de los postulantes, digamos, que no fue electo, apoyar la candidatura de aquel que tenga la mayoría el día de la elección primaria. Ustedes como servicio, a través de la página web, tienen una plataforma que uno puede consultar en qué mesa les toca votar. ¿Cómo funciona esto? ¿Y cómo sé yo que estoy habilitado o no habilitado para votar? Bueno, justamente cuando tú ingresas a la página web del servicio, donde se publica, por así decirlo, o donde se da a conocer la información que requiere el ciudadano y el elector, ingresas con tu cédula de identidad al link correspondiente, que te da las opciones, ya, el sistema. Ingresas tu cédula de identidad y te arroja los antecedentes que tú deseas saber. ¿Cuál es el local de votación? ¿Cuál es la mesa que tú tienes que ejercer el derecho a sufragio? Te indica si eres vocal de mesa o si eres miembro del colegio escrutador. Y además, desde luego, si estás habilitado para votar o no estás habilitado, especialmente en esta primaria, para ejercer el derecho a sufragio. Ahora, ¿qué significa estar habilitado? Bueno, que puedes ir al local de votación que te corresponde y votar en esta elección primaria. ¿Cuándo no estás habilitado? Porque, si bien, como lo veíamos recién en Copiapó y en Caldera, va el pacto Nueva Mayoría. Tú no estarías habilitado si no perteneces a alguno de los partidos y no estás afiliado a alguno de los partidos que van, que integran la Nueva Mayoría y que van a elección. O tampoco tienes el carácter de independiente. ¿Por qué? Porque perteneces a otro partido político o a uno de aquellos o a alguno de los que no va en el pacto por el cual tú quieras votar. Esas son las únicas razones, más las normales de las elecciones. Más las normales de todo proceso eleccionario, que estés inhabilitado porque hay sentencia judicial, que estés inhabilitado porque no estás inscrito en la comuna donde tú deseas votar. O sea, desde luego yo voy a estar habilitado para votar en la comuna en la cual yo me encuentro inscrito. Yo puedo estar habilitado para votar en Copiapó porque me encuentro inscrito en Copiapó. Eso no significa que yo pueda votar en cualquier lugar donde se realizan las primarias, en el lugar donde yo estoy inscrito. Ahora, estas primarias municipales están programadas para el 19 de junio. ¿A qué hora se van a constituir las meses? ¿Cuánto va a durar el proceso? Bueno, el proceso es una elección normal como cualquier otra elección que se realiza en el país, con la diferencia que no es en todas las comunas. En este caso, como nos sucede a nosotros, el proceso eleccionario empieza con la constitución de la instalación de la mesa y constitución de mesa el día anterior a la elección. Es decir, el día sábado a las 13 horas deben juntarse los vocales de mesa, el delegado de local para constituir la mesa y queden listas para el día siguiente para la elección. Y desde luego recibir los vocales, las instrucciones que les dé el delegado de la junta electoral. El proceso debe empezar el día domingo a las 8 de la mañana. Ninguna mesa puede estar instalada y funcionar antes de las 8 de la mañana. Y el horario de cierre es a las 18 horas. Ahora se modificó, bueno, de la elección anterior ya estaba modificado el horario para evitar inconvenientes y que unas mesas cerraban antes, otras cerraban después, contando las horas que establecía la ley sobre votaciones populares y escrutinio. Por último, directora, habitualmente para las elecciones también se ve un poco alterada la vida normal de la ciudad, donde son las elecciones con respecto a funcionamiento de algún tipo de establecimiento, a la ley seca. ¿Cómo funciona en este caso de las primarias? Igual que todo proceso eleccionario. Mira, nuestra legislación dice que el servicio electoral debe preparar todos los procesos eleccionarios que se realicen en el país, tanto de elecciones ordinarias como extraordinarias. Entendiendo por ordinarias las elecciones primarias, las de alcalde, las presidenciales, las parlamentarias y consejeros regionales. Esas son las elecciones ordinarias que se organizan en el país. Y las extraordinarias, por ejemplo, un plebiscito. Y el procedimiento es el mismo, la intervención del servicio electoral es la misma para habilitar los locales de votación y tener todo dispuesto para que los ciudadanos puedan concurrir en forma tranquila en el proceso eleccionario y puedan ejercer su derecho a sufragio. Directora, queremos agradecer estos minutos. Ha servido para aclarar muchos temas relacionados con estas inéditas elecciones primarias municipales. Y, por supuesto, vamos a estar atentos a los resultados, por supuesto, y a lo que va a ser ya la elección propiamente tal de los alcaldes y concejales el próximo mes de octubre. Que también hay un periodo de inscripción de las candidaturas a ellos. Efectivamente, y el plazo vence el día 25 de julio a las 24 horas para hacer las declaraciones de candidaturas independientes. Es decir, aquella en que el candidato no es militante de partido político alguno y quiere ir en forma independiente. Muchas gracias, directora, por estar en estas realidades de Atacama. Y a ustedes los dejamos invitados para una próxima oportunidad, por supuesto, desde acá, desde Estragón, nuestra nueva casa que nos acoge para conversar distintos temas relacionados con nuestra extensa y linda zona de Atacama. Hasta pronto. Atacama.